Bueno, acá estamos de nuevo. Buen día a todos. Bienvenidos a la comunidad MUG. Esta es nuestra última sesión del año en donde vamos a estar analizando un poco las tecnologías que nos presenta ABV y también vamos a hacer una recapitulación de los City Assessments que probablemente la mayoría de ustedes ya conoce que estuvimos haciendo a nivel ciudad. Entonces, bueno, una pequeña presentación de nuestros ponentes de hoy. En primer lugar estarán Pascal Leiva, quien es director de Contabilidad Global, y Wilfred Camus, que es director de Ventas de ABV. ABV es una multinacional líder en el desarrollo del sistema de potencia. Ha apoyado el desarrollo de proyectos en movilidad eléctrica a nivel mundial mediante el desarrollo de tecnologías de productos de electrificación, robótica y movimiento, automatización industrial y redes eléctricas, y han colaborado en proyectos públicos de transporte con la industria e infraestructura asociada a nivel mundial. Y, bueno, por otro lado tenemos a Esteban Bermúdez, que es nuestro asesor técnico en temas de movilidad eléctrica y energías limpias, acá en ONU Medio Ambiente. Y, bueno, yo estaré moderando, soy Agustín Materi, el especialista legal de la unidad de cambio climático. Entonces, bueno, estaremos recibiendo preguntas de ustedes que pueden mandar por chat. Al final de la sesión las estaremos compartiendo con los ponentes y todas aquellas que no puedan ser evacuadas, bueno, las enviaremos por e-mail con la documentación que sea necesaria. Entonces, creo que sin más podemos dar inicio a la presentación inicial de Pascal, que es un poco la introducción de ABB, la historia y datos y el rol que tienen en el sector transporte, los sistemas de recarga, tanto en terminal y de depot charging como de carga de oportunidad y el innovador sistema de Tosa o flash charging que, bueno, nos van a comentar un par de casos en Ginebra y en Nantes, en Europa, que seguramente serán de su interés. Así que, bueno, Pascal, adelante con la palabra y muchas gracias desde ya. Muchas gracias. Queremos darles una pequeñita explicación de ABB. Evidentemente, ABB es una empresa que existe desde hace 125 años. El origen de ABB es la fusión de dos empresas, una empresa sueca, ASEA, y Brown-Bobery, suiza, que en el 89, en 1989, llegaron a ser ABB. Estamos presentes en 100 países, con más de 130.000 empleados y un foco importante para ABB es el transporte y la infraestructura. Mirando en nuestros archivios, es interesante saber que ABB en los años 30, en 1930, fabricaba trollebuses. Además, los fabricábamos aquí en Ginebra. ABB también está activa. Todo esto entra en el transporte, en ferrocarril, en la marina, y en los coches eléctricos y en los autobuses eléctricos. Básicamente, vamos a explicar más en detalle el transporte del autobús eléctrico. ABB tiene todos los sistemas de autobuses eléctricos, con baterías, carga de oportunidad o carga flash, terminal y depósito, de los proyectos que vamos a presentar, como se ha mencionado, el proyecto que estamos ejecutando aquí en Ginebra, en la línea 23, con el transporte público, y el proyecto también de Nantes, en Francia. Algo que nos gustaría mencionar es que, evidentemente, fabricamos, colaboramos con todos los fabricantes de autobuses, no estamos atados a un fabricante. Pensamos que es importante que geográficamente tengamos siempre el fabricante de autobús. Es una gran ventaja, basándonos en nuestra experiencia. Aquí nuevamente se ve visualmente los diferentes tipos de autobuses que hemos mencionado, articulados, doble articulados, autobuses de 24 metros, de 18 metros, que consideramos nosotros autobuses de grande capacidad, y luego los autobuses convencionales, también de 12 metros, que también tenemos una solución eléctrica para ellos. Y nos gustaría en nuestras ponencias mostrarles las ventajas que nosotros vemos en cada sistema y también las desventajas. Y muy a menudo también se pueden considerar, pues, mezclar las diferentes soluciones, para tratar de proponer una solución ideal. Quizás una información importante, cuando estamos hablando de un proyecto de autobuses eléctricos, una gran ventaja que nosotros vemos en el mercado es el tiempo de realización. Claramente, el tiempo de realización de los proyectos que estamos nosotros ahora ejecutando es de unos 18 meses, un año y medio. Y luego, otra ventaja importante en los tiempos que tenemos actualmente, donde las economías de los países a veces, pues, no están muy bien y hay que cuidar mucho de los gastos públicos, es que un proyecto de transporte público de autobús eléctrico en comparación con, por ejemplo, un proyecto de tranvía, pues, los costes son de 5 a 10 veces menores, además del tiempo de realización. Evidentemente, tenemos siempre que tener cuidado cuando hacemos esas comparaciones porque hay que comparar la capacidad de personas que puedo transportar. El tranvía permite transportar a capacidades de personas mucho más mayores que un autobús doble articulado de 24 metros. Vamos a mostrarles también cómo se pueden calcular las líneas. Tenemos simuladores que nos permiten, sin hablar de un sistema preciso, demostrar al operador la capacidad, por ejemplo, que podría transportar con un autobús articulado, doble articulado, máxima. y es importante comprender esto de entrada porque si no podríamos hacer presupuestos que no estarían muy, que no serían precisos y correctos. Hemos mencionado ya que ABB ofrece un sistema completo desde la infraestructura hasta la rueda, las subestaciones, el sistema de carga y luego el sistema de tracción para los autobuses eléctricos. Vamos a entrar luego más en detalles técnicos y les pido también a ustedes que si tienen cualquier pregunta que al final de las presentaciones puedan plantearlas y está conmigo Wilfried Camus que es un experto, entiende el español pero preferirá responderles en inglés o en francés y nosotros creo que podemos también traducir si fuese necesario. Este es el sistema también que les vamos a mostrar de escada que les vamos a presentar y aquí ven ustedes los diferentes sistemas que hay el sistema de oportunidad, carga de oportunidad aquí ven por ejemplo Volvo por ejemplo ABB provee el sistema de carga y Volvo hace el autobús eléctrico luego también tienen sistemas aquí en Suiza por ejemplo de trolebuses y en otros muchos países aquí también nosotros fabricamos las subestaciones y el sistema de tracción del autobús y luego el proyecto concreto los proyectos concretos que nos gustaría mostrarles más en detalle es el de Nod y de Gilebra que es el sistema de carga flash de carga rápida 15 segundos de carga y les vamos a explicar también el porqué esta carga rápida para que vean también las ventajas y sin duda también las desventajas en cuanto al futuro de cómo nosotros vemos el transporte hablando de buses eléctricos hay un proyecto ya existente en Suecia en Göteborg y me gustaría que quizás mi compañero Wilfried les comente un poquito al respecto sorry no hablo español así que prefiero cambiar inglés lo que es importante también para la ciudad hemos instalado el sistema para un bus operador uno se llama SCADA la idea de SCADA es que recoger información de la infraestructura y a la bus para saber la eficiencia de la sistema de la grid a la wheel con eso podemos as well monitore all data para la maintenance purpose y en addition de la SCADA hemos instalado as well a TPG de la ciudad de la ciudad de Geneva un sistema de aset management el sistema el sistema de aset management es para mejorar la maintenance por ejemplo cuando hay preventiva maintenance you need to be sure that you have already both all the component you will have a guy for maintenance with the right knowledge and you want as well to be sure that the bus will be on time and so on so the idea of the asset management is to better improve the maintenance and to help the end customer to do maintenance and things like that in a better way and in quicker way so I think and one thing that we have done in Sweden is that because now the bus is fully electric so without CO2 emission this is possible to have the bus inside or all so this is good because now the end customer can go inside the supermarket and so on and to do all the things he wants in a safe area and close to where he wants to do without having raining and so on thank you Wilfried I would would now I would want to show you the project TOSA maybe to explain the name it is a new generation of electric with the capacity of these cargas rapid and let us explain why these cargas rapid what has led to develop this solution in the market we will show you the history the infrastructure of this project the technology for this rapid equipment the equipment the cost and the references Ginebra and Nantes that we mentioned and really these two solutions are dedicated to the transport mass of high frequency of capacity of passengers in Ginebra are articulados and in Nantes are bi-articulados bi-articulados the application in Ginebra the operator public of Ginebra is opera tramvías opera autobuses autobuses diesel autobuses trolebuses un centenar de trolebuses y ahora la primera línea con 12 autobuses Tosa que ha sido puesta en servicio esta semana pasada el proyecto se hizo también con el coordinador del proyecto OPI que es el cantón de Ginebra es básicamente la oficina de promoción industrial y SIG es el fabricante el operador de la led eléctrica el fabricante de electricidad aquí en el cantón de Ginebra y ABB el tecnólogo así el nombre Tosa quizás para que ustedes comprendan de dónde viene ¿cómo empezó todo? básicamente en el 2010 se hizo una asociación con estas empresas conjuntas y nosotros como ustedes saben somos un tecnólogo pero no somos un operador entonces ABB desde el principio al hacer este proyecto con el operador del transporte público de Ginebra estuvo muy sensibilizado a los costes totales lo que llamamos en inglés el TCO Total Cost of Ownership y el operador nos puso ciertos requisitos nos impuso ciertos requisitos que tendríamos que cumplir entonces básicamente la idea nació en el 2010 en el 2011 se lanzó el proyecto y para mayo del 2013 en el evento de la UITP que coincidió que fue en Ginebra es un evento transporte público internacional iba cambiando de ciudad y en ese año fue en Ginebra inauguramos un demostrador este demostrador ha estado en funcionamiento en Ginebra entre el aeropuerto y una sala de exposiciones muy grande para expo y era un anillo de unos tres kilómetros y entonces se probaron justamente los sistemas de carga terminal y este sistema de carga flash donde se cargan las baterías en 15 segundos que vamos ahora a explicar un poquito más en detalle hubo una satisfacción por parte del transporte público de Ginebra y tomaron la decisión en junio del 2016 de pasar un pedido para un proyecto completo infraestructura con los 12 autobuses eléctricos articulados en junio del 2016 en este año de agosto 2017 Semitan que es el operador de Nantes nos ha pasado un pedido también de 24 buses con la infraestructura de este sistema Tosa y ahora en diciembre la semana pasada el martes tuvimos la inauguración de esta línea 23 que va a empezar a funcionar aquí en Ginebra empezó a funcionar el domingo y que gradualmente ahora se van a poner en servicio todos los autobuses con todas las subestaciones que hemos mencionado tipo flash y terminal cuando hablamos de gestión inteligente de energía ¿qué significa? básicamente algo que nos gustaría explicar el autobús tiene una batería con suficiente capacidad para hacer todo el recorrido de la línea sin embargo con estas cargas flash que aquí ustedes lo ven visualmente cada X paradas pueden ser cada 3 cada 6 paradas puede haber una carga flash lo que se hace es que con estas cargas rápidas intermediarias se hace que la carga que se hace en el terminal se reduzca y aquí por ejemplo ustedes ven que dependiendo del recorrido si es cuesta arriba si es cuesta abajo pues puede haber menos o más cargas flash para que luego cuando llega el autobús al terminal se haga una carga más reducida posiblemente de unos 3 minutos 3-4 minutos dependiendo de los recorridos el sistema de conexión rápido es algo muy espectacular verlo podríamos hasta mostrarles quizás películas o darles los links para ver algunas películas al respecto es un sistema que se conecta en un segundo automáticamente y la carga se hace durante 15 segundos o sea durante la parada normal del autobús cuando las personas salen del autobús otras personas vuelven a entrar se hace una carga totalmente automática sin retrasar la parada del autobús porque eso fue un objetivo que el operador nos dio desde el principio que no podrían ellos operar los autobuses de un modo diferente por tener que hacer estas cargas intermediarias y doy énfasis que estas cargas no se hacen en todas las paradas se hacen cada 3 o a veces cada 6 paradas dependiendo del recorrido y de la topología del recorrido a nivel de infraestructura hay diferentes sistemas hay las subestaciones flash que pueden tener baterías en la subestación para cargar estas desde la red de una manera lenta y evitar los picos este es el caso de ginebra o pueden también tener la posibilidad de directamente cargarlo de la red sin tener las baterías como en el caso de node y aquí hemos ilustrado las dos o el dos tipo de subestaciones flash luego las cargas terminal ahí es cuando el autobús llega al final del recorrido y hace una carga entre 2 a 5 minutos quizás para explicaros un poquito por qué reducir el tiempo de las cargas al final del recorrido en el terminal muy a menudo lo que pasa es que puede haber atascos en el camino a veces puede haber zonas donde el autobús circula con el transporte convencional automóviles motos peatones etcétera entonces pueden haber retrasos y entonces el tiempo está reducido entonces el terminal evidentemente si hay un retraso durante la línea el terminal el tiempo de terminal de la carga es reducido entonces estas cargas flash permiten justamente también llegar al terminar con menos tiempo y poder cargar las baterías y salir rápidamente lo que si no sería un problema porque quizás tendría el autobús que salir sin las baterías cargadas y aquí en esta fase ven ustedes también las subestaciones de depósito aquí hay la posibilidad de hacerlo en una carga rápida o una carga lenta que esté toda la noche cargando ¿qué ventaja tiene el sistema de TOSA en comparación con un sistema de autobuses que tienen una capacidad grande de baterías para hacer todos los recorridos durante todo el día la gran diferencia es la cantidad de baterías embarcadas el peso básicamente con el sistema TOSA o con el sistema de carga terminal la batería está muy optimizada y pesa muchísimo menos que un autobús que hace todo el recorrido durante un día con la misma batería allí llevaríamos muchas toneladas de más que luego no podemos transportar evidentemente personas aquí ven ustedes el sistema de conexión rápido hemos dicho que se conecta en un segundo y tenemos una tolerancia también de conexión es un sistema totalmente automático no tiene que hacer nada el conductor se conecta y desconecta automáticamente y hay una tolerancia en la longitud y también en el en el ancho ahí se ven un poquito las tolerancias que hay nosotros este sistema en el demostrador lo hemos probado en condiciones diferentes de temperaturas altas en el verano aquí en Suiza hace 35 grados y en el invierno las temperaturas bajan de 0 grados con nieve con lluvia etcétera aquí ven ustedes el sistema de tracción del autobús que tiene un convertidor de tracción refrigerado por agua para optimizar también el peso paquete de baterías refrigerado también con agua y los dos motores hay imanes permanentes también refrigerados por agua y también a nivel de redundancia el hecho de que haya dos motores si uno fallase por un problema técnico eso también da una garantía buena al operador que el autobús pues no se queda tirado en este caso así cuando hemos desarrollado este proyecto las exigencias que el operador nos ha puesto los requisitos era claramente de poder respetar la tabla de horarios que él tiene como con el trollebus por ejemplo el poder transportar la misma cantidad de personas y también de tener una batería de larga vida nosotros garantizamos la batería cinco años y la expectación de la batería es de diez años o sea un bus eléctrico como un trollebus se considera que tiene una vida de unos 20 años a mitad de la vida del autobús eléctrico hay que cambiar una vez la batería usándola como nosotros la usamos en el sistema que estamos presentando quizás vuelvo un poquito atrás para mostrarles un detalle importante aquí no sé si ustedes lo ven bien la foto de la izquierda es un trollebus biarticulado y ahí ven ustedes también todas las líneas la catenaria de donde el trollebus toma la corriente y una de las ventajas también que evidentemente tiene el sistema Tosa es que no tenemos esta catenaria sobre todo a veces en partes de la ciudad antiguas o cascos urbanos donde realmente es una polución visual ¿Cuáles han sido los requisitos? En cuanto a la red eléctrica era el tener costes de conexión y energía mínimos a través de esta funcionalidad que hemos mencionado flash la frecuencia de la línea de alta capacidad exige que podamos hacer cargas entre 15 a 20 segundos que no interfiera en una parada normal donde suben y bajan los pasajeros estas duran entre 30 y 40 segundos normalmente y nosotros con el sistema de buses eléctricos tenemos una capacidad de pasajeros de hasta 4000 pasajeros hora esto es importante tenerlo en mente porque muy a menudo cuando se comparan los diferentes sistemas hemos hablado anteriormente del tranvía está claro que el tranvía permite transportar a muchísimas más personas entonces hay que tener también bien que comprender bien las personas que queremos transportar de media y quizás en las horas de pico también y luego la ventaja también a nivel de infraestructura en el sistema de Tosa es que en la cochera básicamente con un cargador de una potencia de 45 kilovatios podemos cargar cuatro autobuses y en el caso de Ginebra pues esto también se ha automatizado un autobús entra carga y va al depósito luego viene otro y así los cuatro autobuses pueden ser uno después del otro cargados con una potencia de solamente 45 kilovatios porque a veces cuando se hablan también de sistemas de autobuses eléctricos como hemos mencionado que tienen la capacidad para hacer todos los recorridos con una gran batería muy a menudo también hay que instalar luego en las cocheras potencias bastante grandes de un megavatio o más always the same battery for double articulated buses so the bus operator can have one bus for different lines and if you compare that to other technologies you will have only one bus dedicated to one line for Tosa we will have always the same bus with the same battery and if the line is shorter longer and so on you will add more or less flash-filling station thank you Wilfred quizás aquí un resumen de la línea 23 que estamos ahora poniendo el servicio son autobuses articulados 12 autobuses de 18 metros con la capacidad de 133 pasajeros y la cadencia quizás esto es un factor importante también tenemos un autobús en esta línea cada 10 minutos y en la línea hay 50 paradas y de estas 50 paradas 12 paradas son paradas flash y luego algo que es también importante interesante es que hemos hablado antes de la topología de la línea no si es cuesta arriba cuesta abajo así en un sentido de la línea hay ocho paradas flash porque evidentemente es cuesta arriba y en el otro sentido que es cuesta abajo hay solamente cuatro paradas cuatro cargas flash y justamente se recupera la energía en con el frenado quizás lo que es bastante impresionante técnicamente hablando es que esas cargas flash que se hacen en 20 segundos se cargan 600 kilovatios lo que corresponde aproximadamente pues a la capacidad pues si podríamos cargar así de rápido un coche eléctrico desde luego no habría problemas pero es una tecnología que justamente por ello quizás luego vamos a mostrarle también la tecnología de baterías que estamos usando el teo y las ventajas que hemos podido nosotros ver con esta tecnología y la fiabilidad se y just to to give you a comparison the the on-board battery as an energy of 70 kilowatt hours so it just to time over nose away for example or less than one tesla so with only 70 kilowatt hours we can put such a high power in few seconds due to the technology of the battery uh selected thank you for this clarification la capacidad de pasajeros dia de esta línea es unas diez mil personas y los autobuses se efectúan seiscientos mil kilómetros por año y luego el beneficio también hay una importante beneficio a nivel de reducción de co2 de mil toneladas de emisiones por año por estos seiscientos mil kilómetros y el ruido esto se está dando cada vez más importancia se reduce el ruido de diez decibeles comparación con los autobuses que reemplaza esta línea que eran autobuses diésel eléctricos no diesel mecánicos eran autobuses también articulados o sea de la misma capacidad de pasajeros nos gustaría ahora quizás presentarles un poquito más el sistema de escada y de gestión ya so just uh as i mentioned before uh we have sold to tpg uh transport republic of geneva these two systems the scatter uh because we have an agreement uh with them and the often which is the office federal of energy uh to give them a report every month about the efficiency of the system from the grid to the wheel and to monitor as well all the issues uh failures and so on and uh with that we can have the asset management to collect this uh failure maintenance and so on and to better do the maintenance in having better preventive maintenance with the right people the right knowledges and uh the right tool so this is the system that we have sold to tpg because we cannot operate a line uh an electrical line like a jazel line uh because uh all bus operators want to know where the bus are uh what is the failure what to do uh to um to improve their cost of maintenance and so on and now we have all the competencies and all the software to do that queremos también mostrarles el proyecto de nantes hemos mencionado que son autobuses via articulados de 24 metros 20 autobuses con la capacidad de más de 150 pasajeros por autobús y aquí estamos hablando realmente de un brt bus rapid transit en la traducción en inglés tenemos cada dos minutos 30 segundos un autobús lo que consideramos nosotros para un bus eléctrico una alta frecuencia y tenemos seis paradas flash donde se hacen estas cargas rápidas de 15 segundos básicamente estas paradas son variables en notes es interesante el concepto dependiendo si hay muchos pasajeros o hay menos pasajeros la parada puede ser entre 10 a 40 segundos lo que significa que en las paradas estas flash rápidas podemos cargas más tiempo o menos tiempo entonces si hay pocos pasajeros que entran en el autobús tendremos al final del recorrido en el terminal un poquito más de tiempo para cargar sin embargo si hay muchos pasajeros que entran y salen del autobús tendremos la posibilidad de cargar más tiempo en esa parada flash lo que luego va a reducir el tiempo de carga que tenemos a disposición en el terminal y realmente cuando hablamos de este sistema de autobuses de autobuses eléctricos TOSA decimos realmente que transportamos pasajeros no baterías antes Wilfried les ha mencionado la capacidad de la batería que corresponde a un tesla a un tesla aproximadamente no un poquito menos para el articulado y un poquito más para el doble articulado así este es el autobús que ustedes pueden ahora ver en ginebra que está empezando a circular en esta línea 23 y naturalmente pues estamos encantados si pueden visitarnos también aquí y estamos a su disposición y es curioso que hemos podido tener también personas de colombia cuando hemos tenido la inauguración aquí la semana pasada del 5 de diciembre hay un poquito resumen que les hemos preparado para su disposición aquí donde básicamente los puntos claves que hemos tratado de mencionar están resumidos en inglés aquí lo tienen también a disposición muchísimas 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 gracias pascal y wilfred de todas formas estas presentaciones las vamos a pasar a los a los participantes y bueno ahora al final voy a hacer unas pequeñas conclusiones y y bueno antes ahora pasamos a la presentación de la presentación de esteban sobre los city assessments ok bueno muchas gracias agustín la presentación que les queríamos dar era pues una recapitulación rápida de un proyecto que tuvimos este año de evaluaciones de movilidad eléctrica en ciudades de américa latina acá en oro medio ambiente en la oficina para américa latina y el caribe las evaluaciones de movilidad eléctrica fue un ejercicio que empezamos en este año 2017 y lo que vimos era pues que el tema de transporte público eléctrico está pues burbujeando en la región diferentes países están empezando a probar buses eléctricos y taxis eléctricos también y lo que queríamos era tener un instrumento con el cual pudiéramos comunicar a un público no experto en ciudadanía o también tomadores de decisión político que tal vez son expertos en el área política pero no en temas de transporte y así pues poder enseñarles el impacto que tiene el transporte público en este momento y a la vez los beneficios que se podrían obtener en el corto mediano plazo entonces empezamos por buscar información que es un reto encontrar información pues homologada para las diferentes ciudades de américa latina y de ahí desarrollamos una primera versión beta en septiembre de este año en la cual hemos estado validando con diferentes expertos en la región en las diferentes áreas y para noviembre de este año hicimos la publicación de la versión 1.0 estuvimos comunicados con varios de ustedes más o menos 35 representantes representantes de 12 países y se elaboraron evaluaciones para 21 ciudades también estuvimos en conversaciones con representantes de expertos en salud para ver cómo mejorar las estimaciones de en temas de calidad del aire y muertes ocasionadas por enfermedad respiratoria y ya una vez publicada esta versión 1.0 ya estamos trabajando en ver cómo podemos mejorar para una versión 2.0 que les vamos a comentar entonces de manera general para estas 22 ciudades de américa latina lo que tratamos de analizar fueron tres aspectos fundamentales que eran las muertes ocasionadas por enfermedades respiratorias en estas 22 ciudades actualmente lo que vemos es que ocasionan una estimación gruesa alrededor de 4.864 muertes por año un gasto en combustible que dependiendo del precio de combustible en cada ciudad va a ser mayor o menor pero más o menos un gasto en combustible de 7.206 millones de dólares al año y un total de emisiones de 38.8 millones de toneladas de CO2 equivalente al año que más o menos son las emisiones de paraguay en un año de todo el país de paraguay entonces lo que empezamos a cuestionarnos es bueno qué pasa si hacemos una introducción gradual del transporte público eléctrico partiendo de que en muchas ciudades en este momento hay pocos y no ningún bus o taxi eléctrico y cómo hacemos para que si hay una introducción gradual hasta llegar a un 100% de sustitución al año 2030 qué beneficios podríamos tener entonces si bien un 100% de sustitución en 22 ciudades suena como mucho si queríamos tener como una meta aspiracional y para luego trabajar con cada una de las ciudades y eso nos dio un total de más de 36.000 muertes habitadas durante todo este tiempo del 2017 al 2030 un ahorro de casi 64 millones de dólares y una reducción del equivalente a 2.5 veces las emisiones de gases de efecto invernadero de Centroamérica esto solamente por la sustitución de buses y taxis en estas 22 ciudades ya contamos en nuestro sitio web si van a la página web www.mooplatam.org raya inclinada city assessments pueden encontrar las evaluaciones para las 22 ciudades si les agradecemos dado el conocimiento que muchos de ustedes tienen que si tienen mejores insumos de información como les decíamos uno de los retos fue encontrar datos para la mayor cantidad de ciudades utilizamos una base de datos del observatorio de movilidad urbana del CAF del banco latinoamericano de desarrollo sin embargo si vemos como prioritario tratar de tener una mejor granularidad en los datos que estamos utilizando también aprovechar para hacer el comercial de que estas sesiones como esta jornada de movilidad urbana algunas de las jornadas pueden verlas también en youtube y pues también están subidas en nuestro sitio web estas son algunas muestras de las fichas que hemos elaborado son infográficos que tal vez no tienen la rigurosidad de una publicación científica pero lo que queremos más bien es inspirar a otras personas no expertas a tomar acciones al respecto entonces estamos trabajando con diferentes países de América Latina en este tema de transporte público y esto en conjunto con nuestros aliados principalmente FIA, la Federación Internacional de Automóviles y sus Automóviles Club pues nos han estado apoyando en disipar el mensaje en las diferentes ciudades y por último lo que les quería contar era pues que ya estamos pensando en una evaluación de movilidad éctica 2.0 para esta nueva versión lo que queremos es como les comentaba y quizás más adelante a principios del otro año vamos a estar pidiéndoles su apoyo para incrementar el número de ciudades en los que estamos realizando este análisis y también mejorar la calidad de los datos muchas ciudades tienen estudios muy recientes sobre datos de movilidad urbana factores de emisiones, etc. que podrían ser de mucha ayuda para realizar esta versión 2.0 en este momento realizamos el ejercicio para 22 ciudades quisiéramos aumentarlo a la mayor cantidad de ciudades en América Latina y el Caribe posible y pues trabajar en conjunto con ustedes para desarrollar un instrumento sencillo pero que ayude a convencer a más personas para apostar por la movilidad eléctrica eso sería de mi parte cualquier duda que tengan pueden escribirme a este correo y eso sería, muchas gracias muchas gracias Esteban bueno ahora vamos a hacer algunas preguntas sobre todo para los colegas de ABB como les decía por una cuestión de tiempo no vamos a poder evacuar todas las que queden de lado para esta ocasión las mandaremos por mail entonces bueno para Pascal y para Wilfred indistintamente pueden contestar nos llegan ¿qué recomendaciones darían a ciudades de Latinoamérica que están empezando a probar testear buses eléctricos? si quieren pueden evacuar esa y vamos una por una básicamente lo que es importante evaluar siempre es el sistema completo todos los sistemas tienen ventajas y desventajas está claro que para quitar la contaminación hay que pasar a un sistema eléctrico eso no hay creo ninguna duda luego para quitar también los atascos en las ciudades evidentemente tenemos que motivar a las personas a usar el transporte público para ello hay que ofrecer un transporte público de calidad para que las personas dejen el automóvil la moto si no, no lo van a hacer y entonces una vez que estas decisiones pues vemos que hay una decisión política también de de poder ir en esa dirección un plano también claro que se mantiene que son a veces planos que duran durante varias legislaturas de diferentes igual ministros pues hay que empezar a hacerlo gradualmente yo creo que hay que empezar eso es lo importante y luego hay que estudiar hay que hacer un estudio y nosotros evidentemente estamos a disposición estamos actualmente haciendo algunas consideraciones ya en América Latina y proponiendo soluciones concretas y también vemos que los costes totales de un bus eléctrico como hemos mencionado son muy interesantes en comparación con un transporte de de tranvía ligero evidentemente hemos hablado también de las capacidades ¿no? personas por horas no son las mismas ¿no? un sistema de de tranvía permite transportar muchísimas personas solo que también los costes como hemos dicho son factor 4, 5 hasta 10 veces más considerando sobre todo también la sobra civil que hay que considerar el coste total luego el tiempo de realización de una línea en autobús eléctrico es 18 meses eso lo vemos una gran ventaja claramente la la siguiente pregunta es que bueno un poco el contexto hoy en Latinoamérica es que la ciudad están apostando por carga de depósito debido a un menor costo de capital y mayor oferta por parte de fabricantes chinos en general entonces en ese contexto como promover la carga de oportunidad o el flash charge de depósito de depósito de depósito cuatro buses, y con un pequeño power, 45 kW, porque durante el día la batería es siempre chargada, así que la única autonomía que necesitamos es de volver a la línea a la deporte. Así que con un 45 kW, podemos chargar cuatro buses, no al mismo tiempo, pero uno después de la otra. Si comparas por ejemplo con una compañía de China, tendremos un chargé de 150 kW per bus, que significa que si comparas con 12 buses solo, con Toza, tendremos solo 150 kW en la deporte, y con esta compañía, tendremos 1.8 MW, y solo para 12 buses. Si tienes 100 buses, tendremos que tener deporte de 10 MW, y así. La otra parte es la cantidad de batería que tienes que transportar. Para Toza, lo que mencioné, es 70 kWh para articulación de buses. Lo que en comparación de la compañía de China, es 400 kW. Para la articulación de buses, tenemos 130 kWh, así que no sé qué ocurre para este tipo de vehículo. No creo que eso puede funcionar. Pero cuando tienes que cambiar la batería, también tienes que pagar dos veces o tres veces esta batería durante el proyecto, así que es importante. Para Toza, tendremos que cambiar la batería solo una vez durante 20 años, y la cantidad de batería será menos porque tienes menos batería. Y esto es un punto importante, así que es por eso que hablamos de TCO, y no solo de capex. Porque para capex, quizás, quizás es un poco más cheaper, pero cuando miras el precio de 20 años, o algo así, tendremos más peso, quizás menos passenger, quizás menos eficiencia, más poder de deporte. Entonces, la cantidad de batería será más rápida, y la cantidad de batería será más rápida. Así que, para mí, es muy importante comparar no solo la capex, sino también la OPEX, y, al final, la total costa de ownership. Y, para mí, es la única solución para comparar Apple con Apple. Perfecto, Wilfred. Tenemos dos preguntas más, las demás las dejamos por un tema de tiempos. Si existen demandas especiales de infraestructura en electricidad para un bus de carga de oportunidad o Toza, y si es algo muy diferente a lo que está acostumbrada una empresa eléctrica o Utility. Así que, como Pascale mencionó, tenemos dos tipos de stations de flash. Una con la batería en la pasión, y una sin la batería. Por ejemplo, en Gineva, ellos decidieron poner la batería en la pasión por varias razones. Cuando tienes la batería en la pasión, no tienes un peak, 600 kW, 20 segundos, nada durante un minuto. 600 kW, 20 segundos, nada durante un minuto. Si tienes la batería en la pasión, puedes cargar esta batería a la pasión, por ejemplo, 45 kW en Gineva, durante un minuto. Y cuando el bus comes, puedes cargar el energía directamente de la batería a la batería. Así que la batería en la batería en la batería. Así que la batería se ve solo 45 kW durante un minuto, nada durante 20 segundos, y 45 kW durante un minuto. Así que, con eso, puedes conectar a la venta en la venta instead de la venta en la venta. Puedes tener el precio de la venta en la venta en la venta, así que es, a veces, cheaper. No necesitas la venta en la venta en la venta, y encuentras la venta en la ciudad. En Ante, hay la venta en la venta en la venta, y el precio de la venta en la venta es más que la venta en la venta. Así que por Ante, hemos decidido conectar a la venta en la venta en la venta, pero la venta en la venta es 60 kW durante unos segundos, y nada durante unos minutos. Así que depende del precio de la venta, el modelo que tienes y así, puedes elegir diferentes tipos de la venta en la venta. Y esto es muy importante, cuando conocemos la situación en la ciudad, para elegir una tecnología o la otra tecnología. Y con Toza, puedes tener la decisión. Perfecto. La otra pregunta es, si cuentan con estudios sobre el total cost of ownership de su bus eléctrico, comparados a un equivalente de combustión interna. Vamos a hacer esta calculación en Europa, y esto es complicado para comparar, porque el precio de la venta y así, no es el mismo en Europa y en Estados Unidos. En Europa, podemos decir que la venta de la venta es más de 50% de la total coste de la venta. Pero si comparamos eso en Europa, el precio de la venta de la venta, lo que es el precio de la venta, es que debemos cambiar el chasis después de 12 años. Con el sistema Tosa, tienes el chasis de la venta para mantener el peso del equipamiento en el río, para que el chasis de la venta pueda tener más de 20 años. Cuando comparas todas esas cosas, al final, el precio de la venta es 15% más alto que la venta. Bueno, y una última, que parece interesante, sobre si existen flash chargers para taxis también, o es solamente para buses. Para el momento, es para buses, y para buses de alta capacidad, o buses de articulación, o buses de articulación, porque generalmente, para buses de standard, y para vehículos también, puede tener una batería autónoma o solo una batería terminal. Y para el carro, es complicado, porque no sé cuándo cuándo estará ahí, y el flash es 20 segundos, 40 segundos, así que no podemos flash chargers por unos minutos. Es decir, será demasiado en términos de batería, en términos de tecnología, y así. Así que el flash chargamiento es más delicado para buses o algo así. Para el carro, se puede tener un chargamiento o algo así, en la ruta, pero no es exactamente la misma tecnología. Claro, perfecto. Este, sí, ahí hay, creo que hay tecnologías de Tesla que permiten cargar a los taxis y vehículos particulares en, no tan rápido como un flash, pero, pero sí, en tres minutos. Eh, bueno, muchísimas gracias. Las preguntas, como decíamos, que queden, van a poder ser evacuadas después. y, y un poco algunos puntos para, para concluir y para cerrar el año. Eh, sobre esta sesión, muy interesante el, el tema de, bueno, ABB trabajando para todo tipo de fabricantes de buses, y tipos de buses, con lo que se da cierta objetividad e imparcialidad tecnológica, eso es importante considerar. Bueno, que ya, que ya hay 12 autobuses Tosa en Ginebra funcionando, lo cual tiene una tecnología ya probada, eh, en donde en unos 15 segundos se puede, se puede llegar a la, a la terminal eh, con muchísima más eficiencia y, y generando ahorros en, en, en tiempo y, y de recarga. Y, bueno, lo que mencionaba Pascal, es muy importante sobre la gestión inteligente de la energía, ¿no? Como el flash para ahorrar tiempo en la terminal, y, y como los, los, el menor peso que tienen las baterías de, de, de los buses con los que generalmente se trabajan, genera una optimización al máximo de, no solamente en, en los pasajeros que pueden ingresar, sino en, en todo el sistema, en, en, en la extensión de la vida útil de, de, de las baterías, eh, y lo que, lo que al final puede llegar a significar un, un TCO mucho más eh, económico que, que por ahí un, buses, eh, de, de solamente carga en depósito, que, pueden tener un menor CAPEX, pero luego, este, si no se considera lo que decía, eh, finalmente Pascal sobre evaluar los sistemas completos, eh, puede ser un problema, ¿no? Eh, eh, otro, otro de, otro de los temas también es, es que bueno, eh, 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 tener en cuenta es que los, los, lo, las cargas en depósito no pueden ser compartidas, ¿no? Y, y se hizo mucho hincapié en, estos 45 kilowatts que se necesitan per bus, y que, y que solamente, obviamente, por pasar ahí, y lo pueden utilizar, diversos buses, no es lo mismo que una carga en depósito, donde no se puede compartir, y todos los buses llegarían a la terminal, o al, al, al depósito, eh, descargados, con lo cual también ahí se incluyen otros gastos extra, eh, que deben ser considerados. Después me, me pareció muy interesante, de bueno, de, de los city assessment que ya pueden consultar en, en nuestra página web, como dijo Esteban, las equivalencias que mencionaba Esteban, ¿no? Eh, suena impresionante lo de las 2.5 veces de, de reducción de lo que emite hoy Centroamérica, que podríamos obtener con pasar los buses y taxis de, de la región a, a eléctricos, a 2030, ¿no? Es, esa equivalencia creo que es rotunda, y que debe ser tenida en cuenta. Y, y bueno, para cerrar y para despedirnos, eh, de este año tan, tan interesante y tan intenso, eh, en compañía de la comunidad MUBI, y de todos ustedes, es bueno, también irles adelantando una de las, principales actividades que tendrá el 2018, que será, eh, el, el inicio del curso que, que estaremos dando con, con el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, eh, donde, bueno, ya, los, los representantes de los gobiernos que estén participando acá, ya pueden ir pensando quién podría ser, el participante de este curso, que es, que es, específicamente o, estrictamente técnico, y que el objetivo nuestro es que, bueno, a la hora de evaluar las, las licitaciones desde el gobierno, los, los funcionarios tengan herramientas más robustas para, para poder discriminar y analizar mejor las distintas tecnologías, ¿no? Entonces, el curso este empezará el primero de marzo, durará seis meses, y, eh, bueno, la idea es que participe, al menos una persona de cada país de América Latina, para generar este know-how en la evaluación de licitaciones de todas las tecnologías que están en el mercado, hoy en día, en, en cuanto a movilidad eléctrica, y que, y que, bueno, esto permita un mejor despliegue, y a paso firme de la, de la transición, que es lo, es lo que busca MUV. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, por, no solamente por esta sesión, sino por todo el acompañamiento durante el año, muchísimas gracias a nuestros colegas de ABB, y, y, bueno, a Esteban por, por su presentación, y, y bueno, quedamos atentos a, a seguir, eh, haciendo crecer este canal de, de creación de capacidades, y, y de transición hacia la movilidad eléctrica. Muchas gracias, y feliz año 2018.